... Habrá huelga. Los trabajadores de Limasa han acordado hoy en Asamblea... ...un paro indefinido para Navidad. Es su respuesta al expediente de regulación temporal de empleo... ...planteado por la dirección de la empresa. Es la noticia más importante del día con la que abrimos el informativo... ...pero hay más que les ofrecemos en titulares. Los trabajadores de Limasa acuerdan convocar una huelga indefinida para Navidad. Comienzan las clases en la Escuela de Hostelería de la Cónsula... ...con dos meses de retraso. La inauguración de las dos primeras líneas del metro vuelve a posponerse. El Ayuntamiento de Marbella estudia la fórmula... ...para recuperar 300 millones de euros en multas que les corresponde cobrar. La Costa del Sol desembarca en la World Travel Market de Londres. Juzgar el pueblo pitufo prepara unas jornadas sobre setas... ...para las que prevé 200 asistentes. Buenas noches. Se lo avanzábamos al inicio de este informativo. Habrá huelga de recogida de basura y de limpieza en la capital... ...y será para Navidad... ...a menos que la dirección de Limasa retire el expediente de regulación temporal de empleo... ...que hay sobre la mesa. Lo han acordado esta mañana en Asamblea... ...los trabajadores de la empresa mixta que se encarga de este servicio público. Los trabajadores de Limasa han aprobado hoy por unanimidad... ...convocar una huelga indefinida. El paro comenzará a partir del 20 de diciembre, en vísperas de la Navidad. Esta es la fórmula escogida por los 1.250 empleados... ...para mostrar su oposición al expediente de regulación temporal de empleo... ...que ha planteado la dirección de la entidad. Es lamentable y vergonzosa la actuación por parte del ayuntamiento de poner un ERTE... ...cuando esta parte ha habido interés por llegar a un acuerdo... ...con propuestas encima de la mesa... ...y por lo tanto la propuesta que lleva el Comité de Empresa... ...es que si de aquí a mediados de diciembre no hay acuerdo... ...y rechazamos radicalmente el ERTE... ...bueno pues no nos dan otra salida que proponer un acuerdo indefinido... ...a partir de la fecha de aproximadamente el 20 de diciembre. Sentimos que esto es un chantaje, una manera de presionar... ...cuando nosotros en ningún momento hemos dado de alguna manera... ...el poner encima de la mesa algo radical. Nosotros hemos estado siempre por la labor de negociar... ...y de hecho todavía estamos por la labor de negociar... ...pero no que los 6 millones salgan a espalda de los... ...a costa de los trabajadores. Los representantes sindicales han advertido... ...de que los gestores de la empresa deberán retirar el ERTE... ...para desconvocar esta huelga... ...no habrá más recortes a costa de los empleados... ...eso es lo que se ha dicho hoy durante una asamblea... ...celebrada al aire libre en la sede de los Ruices... ...eso sí, han asegurado estar dispuestos... ...a continuar con las negociaciones... ...para seguir recortando en gastos. Nosotros ya le hemos puesto encima de la mesa... ...las cuatro cuestiones que estamos dispuestos a hablar... ...que es los descansos durante todo el año... ...las vacaciones, el disfrute de las vacaciones... ...durante todo el año... ...los seis días de vacaciones que tenemos la plantilla... ...y la paga de productividad... ...de esos cuatro puntos podemos negociar... ...estamos dispuestos a negociar y llegar a un acuerdo... ...si no van los parámetros por esos cuatro puntos... ...es complicado de que haya cualquier acuerdo". El Ayuntamiento, propietario de Limasa... ...el 49% del accionariado... ...ha calculado la necesidad de recortar los gastos laborales... ...en algo más de 7 millones de euros... ...esta es una opinión que comparten los socios privados... ...en concreto las entidades Urbaser... ...Sando y Fomento de Construcciones y Contratas... ...y para alcanzarlo... ...el jueves pasado plantearon un ERTE... ...que afectaría a la totalidad de la plantilla... ...durante un plazo de entre cuatro y ocho meses... ...a partir de 2014. "...y nos dejamos por encima del 11% en salario... ...y este año pues la propuesta de la empresa... ...pues entre el 15% del plazo complementario... ...los seis días de vacaciones... ...la paga de productividad... ...y lo que sigue acumulado de años anteriores... ...y la congelación salarial... ...estaremos hablando también de un 11% también... ...un día y pico, un día y medio... ...un 10,9% de recorte... ...yo creo que creemos todos que hemos hecho un gran esfuerzo... ...y como bien dice el compañero... ...estamos dispuestos a negociar, estamos negociando... ...donde podemos negociar... ...lo que ahora estamos dispuestos es que... ...seamos los trabajadores como siempre... ...los que nos dejemos... ...el peso de los... ...de los recortes... ...aquí cada parte tiene que hacer un esfuerzo grande... ...nosotros ya lo hicimos en 2012... ...también lo estamos haciendo en 2013... ...cuando la parte privada... ...se está llevando pues... ...lo que todo el mundo sabe... ...la compensación... ...económica... ...se está llevando los beneficios... ...que si lo dejan atrás... ...estamos hablando de un millón... ...100, un millón 200... ...pero los dos millones y medio... ...de compensación de seromaza... ...eso... ...sí o sí... ...y el entrenamiento... ...mirando para otro lado... ...lo que no vamos a consentir... ...ni ahora... ...ni lo hemos estado consintiendo... ...años atrás... ...es que los esfuerzos... ...que ha puesto la plantilla sobre la mesa... ...no se contabilicen... ...que los acuerdos que firmamos... ...siempre a la baja... ...que por eso se han desconvocado dos huelgas... ...porque nadie ha puesto nada... ...si solamente lo hemos puesto nosotros... ...y en palabras del concejal... ...diciendo que el ayuntamiento... ...siempre termina poniendo dinero a la huelga... ...eso es mentira... ...porque en estos dos años 2012 y 2013... ...quien ha puesto dinero para desconvocar la huelga... ...finalmente han sido los empleados de Limasa... ...para desconvocar las dos huelgas... ...hemos decidido perder... ...para desconvocarlas... ...reitero... ...nunca ha puesto en estas dos últimas huelgas... ...diner el ayuntamiento para la desconvocatoria... ...hemos sido los empleados de Limasa... ...los que hemos puesto ese dinero para desconvocarlas... ...en lo que a partir de ahora suceda... ...tendremos que verlo... ...no soportaremos un ERTE... ...porque es lo que nos va a permitir... ...que el ayuntamiento ponga... ...a los empleados de Limasa... ...como cortina de humo... ...para que... ...el malagueño y la prensa... ...se cede con nosotros... ...y a nuestras espaldas... ...que si lo vemos... ...y a la espalda de los malagueños... ...se estén llevando una síntesis técnica... ...que también el concejal parece que desconoce... ...su contenido y su función... ...que es un canon... ...un canon bien conocido por todos... ...y puesto... ...esa palabra salió... ...de boca del director de área de medioambiente... ...el año pasado... ...un canon es un servicio... ...que se paga por nada... ...el ayuntamiento... ...defiende esta medida... ...sostiene que hay que recortar... ...más de 7 millones de euros... ...en gastos laborales de la empresa... ...pero los trabajadores... ...no sólo se oponen... ...sino que además denuncian irregularidades... ...en la contabilidad de Limasa... ...los trabajadores de Limasa... ...han solicitado una investigación... ...de la gestión de la empresa... ...la plantilla ha recordado... ...que lleva dos años sufriendo recortes... ...sin embargo dicen... ...la empresa obtiene beneficios... ...con los que se queda la parte privada denuncian... ...y que sale de un canon... ...que pagan todos los malagueños... ...no hablan de optimización... ...de ajuste... ...cuando llevamos denunciando... ...de hecho ahí está también la denuncia... ...por parte de los delegados de prevención... ...del Comité de Empresas... ...en la inspección de trabajo... ...es la anomalía... ...y es sangrante... ...lo que está ocurriendo con la avería... ...en los talleres de Limasa... ...se lo han dicho a los compañeros... ...y lo decimos aquí públicamente... ...que debería haber una investigación... ...se lo hemos dicho también al concejar... ...y la callada por respuesta... ...están sacando a la calle... ...más del 80 al 90% de la avería... ...que se producen diariamente en los camiones... ...en la flota de Limasa... ...tenemos conocimiento... ...de que hay varias empresas... ...varios talleres en Málaga... ...que se están enriqueciendo... ...a costa de estos... ...subcontratas... ...que no tienen por qué estar subcontratados... ...porque tenemos una plantilla de mecánicos... ...y además... ...ni la cubren... ...las jubilaciones, las bajas... ...y la invalidez... ...de esta plantilla de... ...de mecánicos... ...lo que este Comité de Empresas... ...no comprende desde hace tiempo... ...que está negociando el convenio... ...perdonad que tenga la chuleta... ...pero es lo más claro... ...que podemos atender todos... ...y es para que todos comprendamos... ...la... ...la sin razón que tiene la empresa... ...el Ayuntamiento... ...en no querer negociar... ...nosotros aceptamos cambiar las vacaciones... ...como las teníamos... ...a como las hemos tenido este año... ...significa que cogerla durante todo el año... ...eso está valorado en dos millones de euros... ...volver a trabajar... ...en vez de... ...de lunes a viernes... ...de lunes a sábado... ...eso está valorado en un millón y medio de euros... ...dejar de trabajar los festivos... ...pues está... ...entre un millón ochocientos... ...tres millones trescientos... ...estas valoraciones que yo hago... ...no las ha hecho el Comité... ...no las ha dado la empresa... ...eh... ...la semana de vacaciones... ...está valorada en un millón y medio de euros... ...con estas cantidades... ...que acabo de decir... ...hay otras cantidades... ...que significa no cobrar la paga de productividad... ...el 15% complementario... ...todo está valorado... ...pero las que yo he comentado con eso... ...eh... ...la plantilla asumiría... ...mhm... ...prácticamente el... ...el... ...el desfase que hay para este año... ...de esos seis millones de euros... ...y no comprendemos como aportando lo que aportamos... ...nos siguen diciendo que no... ...que no nos valoran". El Ayuntamiento defiende que los trabajadores afectados por el ERTE... ...no perderán su relación laboral con la administración local... ...y que además cobrarán el 80% de sus honorarios... ...durante los meses... ...en los que sean suspendidos de empleo... ...sin embargo la plantilla... ...ya ha avanzado hoy... ...que no dará su brazo a torcer. ...de que este comité... ...está todo a una... ...que este comité... ...le va a costar trabajo a la empresa... ...de arrancarnos lo que quiere arrancarnos... ...a nosotros... ...y que este comité... ...le va a costar mucho trabajo... ...mucho trabajo al Ayuntamiento... ...a San Navajo... ...lo que nosotros tenemos planteado... ...que es llegar a una negociación... ...entre ambas partes... ...pero se tienen que hacer que hay un poquito más también... ...y se tienen que coger y quitarles... ...esos dineros que se está llevando la privada... ...lo tiene que de aquí para los malagueños... ...porque es de los malagueños... ...y de este comité... ...y de toda esta empresa... ...de todos los trabajadores". La huelga comenzará el 20 de diciembre... ...a menos de que como máximo... ...diez días antes... ...la dirección del IMASA retire la propuesta... ...del expediente de regulación temporal de empleo... ...que los trabajadores rechazan. Hoy ha abierto la cónsula... ...ha sido el primer día de clase... ...para los alumnos de sala y cocina... ...de esta escuela pública de hostelería... ...es la primera vez... ...que se ha retrasado el calendario lectivo... ...se ha hecho esperar más de dos meses. Hoy han empezado las clases en la cónsula... ...los 42 alumnos del curso 2013-2014... ...han iniciado su jornada lectiva... ...a las 8 de la mañana... ...con una clase de inglés... ...lo hacen con dos meses de retraso... ...con respecto al calendario lectivo habitual... ...de esta escuela de hostelería pública... ...una de las más prestigiosas del país... ...con cinco estrellas Michelin entre sus estudiantes. La verdad que estamos todos un poco nerviosos... ...pero felices... ...no sabemos que nos vamos a encontrar... ...porque la verdad que ahora hay cambio de grupo... ...cambio de carta... ...empezamos otra vez el curso nuevo... ...sabemos que va a ser un poquito más duro el año pasado... ...estamos en segundo... ...pero la verdad que todos muy contentos... ...porque teníamos ya muchas ganas de empezar... ...estoy igual que mis compañeros que tengo ahora mismo detrás... ...el segundo de cocina... ...y... ...no sé... ...la verdad que por ahora bien... ...estamos... ...hemos empezado una asignatura nueva este año... ...damos inglés... ...y a expensa de que nuestro jefe de cocina... ...nos comente cómo va a empezar el curso... ...que no sabemos cuándo vamos a abrir el restaurante... ...porque también... ...tenemos que esperar las materias... ...tenemos que preelaborarlo todo... ...y una vez que esté listo... ...pues empezar a abrir el restaurante y a la normalidad". El traspaso de competencias de esta escuela-taller... ...que pasó de la Consejería de Empleo a la de Educación... ...ocasionó retrasos en los pagos... ...lo que generó problemas de liquidez a finales del pasado curso... ...empleados y proveedores permanecieron varios meses sin cobrar... ...pero durante este tiempo... ...todos han defendido la continuidad de esta escuela. Muy bien, con mucho ánimo, con mucha ilusión... ...y deseando todo que estábamos ya de empezar este día... ...que llevamos casi dos meses de retraso... ...con respecto a otro año... ...y la verdad que acostumbrados a empezar siempre... ...el día 9 de septiembre, pues 19, 10, 15... ...se hace largo, se nos ha hecho bastante largo... ...pero bueno, ya todo tiene un principio, dice, ¿no?... ...pues ya ha llegado. Lo mismo de siempre, seguir formando a nuestros alumnos... ...lo mejor posible y bueno, ahí está el mercado... ...que es el que tiene que dar el visto bueno... ...de lo que hacemos aquí... ...y yo creo que hasta ahora pues lo hemos cumplido con creces, ¿no?... ...tras superar estos problemas... ...de acuerdo con la Junta de Andalucía... ...la cónsula inicia un nuevo curso... ...a falta de que tan solo abra su conocido restaurante... ...eso sí, quedan pendientes de solución... ...las escuelas de hostelería, Cio Mijas y La Fonda. Las dos primeras líneas del metro... ...no comenzarán a funcionar a finales de año... ...tal y como estaba previsto... ...se retrasa su inauguración, ¿hasta cuándo?... ...no hay fechas... ...la consejera de Vivienda y Fomento, Elena Cortés... ...que ha visitado hoy Málaga... ...no ha querido dar plazos... ...aquí pueden ver el estado actual de las obras... ...que cuentan con un presupuesto de 70 millones de euros... ...por parte de la Junta de Andalucía para 2014. Cortés ha contado las causas de la nueva demora... ...la concesionaria tiene que contratar a 95 empleados... ...y tiene tres meses para acabar las pruebas... ...asimismo el Ayuntamiento ha dicho... ...tiene que cumplir el acuerdo alcanzado... ...entre el alcalde y la presidenta de la Junta... ...el pasado 27 de septiembre... ...y le ha pedido celeridad a la administración local... ...quiere que concrete ya el trazado... ...para llevar el recorrido del metro en superficie... ...que transcurrirá hasta el Hospital Civil. El Ayuntamiento de Marbella prepara un plan... ...para recuperar los más de 300 millones de euros... ...que le corresponde cobrar en concepto de multas... ...de acuerdo con la última sentencia que le afecta... ...la del caso saqueo. Tras hacerse pública la sentencia del caso saqueo 2... ...el último gran caso de corrupción municipal en Marbella... ...que ha sido sentenciado... ...ya conocemos el importe exacto de cantidades... ...que podrían volver al Ayuntamiento Marbellí... ...nada más y nada menos que 294 millones de euros. Precisamente por ello el equipo de gobierno... ...encabezado por Ángeles Muñoz... ...comienza ahora una nueva etapa. La primera se centró en poner en los tribunales... ...los casos de corrupción... ...y reclamar que el municipio fuera resarcido. Ahora toca conseguir que esos casi 300 millones de euros... ...vuelvan a Marbella. Una nueva fase en la cual se va a embarcar a partir de ahora... ...el Ayuntamiento en su lucha por la recuperación... ...de los bienes que son de su propiedad... ...que desaparecieron ilícitamente de nuestro patrimonio. Es la última de las grandes sentencias que nosotros esperábamos... ...en cuanto a las indemnizaciones... ...en cuanto al relato de lo que aquí sucedió... ...en los años de la corrupción. En múltiples ocasiones hemos dicho... ...que el caso Malaya era un capítulo importantísimo... ...de la historia de la corrupción en Marbella. Un capítulo que revelaba muchas de las claves... ...que hacían entender lo que aquí sucedía. Un capítulo que había que leer para comprender... ...la totalidad del libro de la corrupción que se escribió en Marbella. Pero al final sólo un capítulo... ...porque refería al periodo que va entre el año 2003, 2002-2003... ...hasta el momento de la disolución. En este caso, el caso Saqueo II es otro de los grandes capítulos... ...de esa historia de la corrupción... ...que desgraciadamente se escribió en nuestro municipio. Para lograr que el dinero vuelva a las arcas municipales... ...el Ayuntamiento elaborará un protocolo... ...en el que se solicitará la colaboración... ...de todas las administraciones para la búsqueda de los bienes. A partir de ahora, desde el Ayuntamiento... ...se empieza a diseñar todo un protocolo... ...en el cual vamos a solicitar la colaboración... ...de todas las administraciones. Vamos a solicitar la colaboración, lógicamente... ...de los servicios que dependen de la Administración Central del Estado... ...como pueden ser, en un momento dado, policía... ...agencia tributaria para la búsqueda y localización de bienes. Tenemos que decir que en muchos de estos procedimientos... ...tenemos bienes embargados, tenemos recursos económicos garantizados... ...pero es mucha más la cantidad que tenemos reconocida... ...que los bienes que se encuentran embargados... ...para poder llevar adelante estos cobros. El Ayuntamiento tiene previsto, además, dirigirse a la Junta de Andalucía... ...en esta búsqueda de recursos... ...y pedirán al Gobierno andaluz que se alcance un acuerdo... ...para el anticipo reintegrable de 100 millones de euros... ...como el alcanzado con el Ejecutivo Central... ...en relación a la deuda con la Seguridad Social y Hacienda. Nosotros no queremos nada más que el mismo trato... ...que nos ha dado la Administración Central del Estado... ...nada más que eso. Y nos bastaría con que reeditasen el acuerdo... ...que ya fueron capaces de hacer el año pasado. Y con eso nosotros tenemos previsto... ...planteado una situación de nuestras cuentas... ...que nos permite envolcarnos en esta tarea... ...de recuperar los bienes de nuestro municipio. Además, Romero ha anunciado que los servicios jurídicos... ...del Ayuntamiento están estudiando interponer... ...una querella contra OSP por denuncia falsa... ...en relación al caso del nombramiento... ...de los directores generales. Y es que la causa ha sido archivada. Y como el Código Penal establece... ...que toda aquella persona... ...que haya puesto en conocimiento de una autoridad... ...un hecho que de ser cierto... ...obligaría a su persecución... ...puede ser incausada por delito de denuncia falsa... ...yo les traslado también... ...que el nivel de tolerancia ante este tipo de actuación... ...ante este tipo de piratería política... ...que realiza la oposición... ...el nivel de tolerancia a partir de ahora... ...por parte del Ayuntamiento va a ser cero. Si fuese factible... ...y si hubiese un informe favorable... ...al respecto por los servicios técnicos... ...interpondríamos la correspondiente... ...denuncia o querella... ...por un delito de denuncia falsa... ...contra los responsables... ...en este caso de OSP... ...como les decía... ...se trata lisa y llanamente... ...de dignificar la política... ...y de impedir... ...que algunos... ...traten de desestabilizar... ...sobre la base de la mentira... ...y la utilización espúria... ...de la Administración de Justicia. Se ha insistido en todo momento... ...en que no se puede permitir... ...que se siga poniendo en entredicho... ...la credibilidad y honestidad... ...de la alcaldesa y de los miembros... ...del equipo de gobierno... ...imputando presuntos delitos... ...que una y otra vez... ...archivan los tribunales correspondientes... ...por el simple hecho de copar titulares... ...en la prensa... ...cuando lo único que se consigue realmente... ...es seguir dañando la imagen de Marbella... ...al vincularla a delitos penales. La Costa del Sol... ...ha desembarcado en Londres... ...para participar en la World Travel Market... ...es una de las ferias turísticas... ...más importantes del mundo... ...la comarca ocupa un lugar preferente... ...en el expositor andaluz... ...y como no, cuenta con Estepona. Estepona se promociona un año más... ...en la World Travel Market... ...y lo hace vendiendo las bondades... ...el nuevo casco antiguo... ...tras la remodelación de más de 40 calles... ...que ahora estrenan imagen... ...al más puro estilo andaluz... ...con flores y macetas de colores... ...el municipio está presente... ...en esta importante feria turística... ...que se desarrolla hasta el próximo jueves... ...en Londres... ...dentro del stand del Patronato de Turismo... ...de la Costa del Sol... ...además también se dará a conocer... ...las diferentes rutas turísticas... ...que los visitantes pueden realizar en la localidad... ...como la de esculturas y murales artistas... ...Estepona asimismo continúa difundiendo... ...las posibilidades que nuestro clima ofrece... ...para la práctica deportiva al aire libre... ...durante la mayor parte del año... ...coincidiendo con el galardón... ...como Ciudad Europea del Deporte en este 2013... ...la DIL de Turismo, la Popular Marina Segovia... ...ha apuntado a la necesidad... ...de que el municipio esté presente en esta feria... ...ya que es una de las citas imprescindibles... ...para el sector en el mundo... ...además se persigue a afianzar la confianza... ...del turismo británico en nuestro destino... ...ya que es el primer mercado emisor de turistas... ...sin ir más lejos, en la provincia... ...el 22,6% de los visitantes... ...que llegan a través del aeropuerto de Málaga... ...son ingleses... ...Estepona apostará por enseñarles... ...que la ciudad tiene mucho más... ...que una oferta de sol y playa... ...también alternativas culturales... ...gastronómicas y de ocio. Juzgar, conocido como el Pueblo Pitufo... ...también es famoso por sus setas... ...y tiene previsto celebrar unas jornadas... ...sobre este producto... ...además cree que puede atraer... ...a más de 200 asistentes. Se le conoce especialmente por el Pueblo Pitufo... ...pero también es el Pueblo de las Setas... ...algo que nunca faltaba... ...junto a uno de estos pequeños seres azules. Hemos considerado siempre la micología... ...como un aspecto fundamental... ...como uno de nuestros recursos estrella... ...y lo hemos considerado como nuestra seña de identidad. Ahora, después de convertirse Juzgar... ...también en el Pueblo Pitufo... ...pues nos hemos acogido también a los pitufos... ...como algo identificativo también... ...y en este aspecto... ...los pitufos viven en setas... ...por lo tanto acogemos también a los pitufos... ...como parte de nuestra seña de identidad... ...como no podría ser de otra manera... ...y dado a la situación que hay ahora de crisis... ...y lo bien que nos ha venido... ...estar enfocados como el Pueblo Pitufo. Juzgar acoge el fin de semana próximo... ...los días 8, 9 y 10 de noviembre... ...sus séptimas jornadas micológicas... ...es un encuentro que ya suma más de 100 inscritos... ...pero que espera un total de 200 participantes... ...amantes de la micología... ...que va a ofrecer ponencias... ...a cargo de importantes expertos y profesores... ...a nivel nacional... ...también comidas populares... ...o rutas senderistas... ...para encontrar setas en pleno monte... ...y saber distinguir... ...las que son y no son comestibles. En esta ruta pues daremos un recorrido... ...por el pueblo y por los alrededores... ...para recolectar setas... ...quiero decir recolectar... ...para ver todos los tipos de setas... ...cogerlos y después aprender de esas setas... ...que hemos cogido... ...que después posteriormente se van a comentar todas... ...no se trata de coger cantidad de setas... ...sino variedad de las mismas... ...para ver qué tipo de setas hay... ...y cuáles son las características de cada una de ellas. El alcalde entiende que además de los pitufos... ...que han provocado que en apenas unos años... ...más de 260.000 personas... ...hayan pasado por este pueblo de apenas 250 habitantes... ...las setas son un recurso fundamental... ...y para ello... ...en las próximas semanas se van a invertir 40.000 euros... ...que va a pagar la Diputación... ...para crear dos grandes setas... ...a la entrada del pueblo... ...que sirvan como oficinas de turismo del pueblo pitufo... ...para dar a conocer las setas de la Serranía... ...ahora que tantos visitantes... ...vienen buscándolas en el otoño del Valle del Genal. Y hasta aquí el informativo de hoy... ...les recuerdo como siempre... ...que pueden acceder a todas las noticias... ...que les interesen en nuestra página web... ...en www.ondaluzmalaga.tv Y también les invito a continuar viendo nuestra programación... ...y a no faltar mañana... ...a nuestra cita con la actualidad. ... monthsur получается...